hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que también el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te voy a dar la solución perfecta para corregir el error cuando nos aparece pay foul y no no pay área bueno mi inglés es algo malo pero bueno ahí vamos bueno lo que debemos hacer es lo siguiente les voy a demostrar acá por medio de imágenes por ejemplo en windows 10 vamos a escribir acá en el buscador gp gp dic punto ms ok así como lo estamos viendo acá en el vídeo gp dic punto ms y nos va a aparecer las coincidencias de esa palabra entonces en la parte de arriba nos va a aparecer un logo así como el que estamos viendo en este momento bueno para lo que tienen windows 8 también hacen lo mismo windows 7 pues lo buscan acá en el buscador valga la redundancia bueno al seleccionar gp de gp dic perdón nos va a abrir una página así una ventana perdón que dice editor de directrices editor de directivas de grupo local ok bueno del lado izquierdo va a aparecer varias carpetas y vamos a seleccionar la que dice plantillas administrativas al seleccionar plantillas administrativas como estamos viendo acá en la pantalla nos va a aparecer varias opciones del lado derecho en configuración y vamos a seleccionar la que dice componente de windows al seleccionar componente de windows vamos a buscar una carpeta que se llama en point en point en point protection ok en point protection aquí les va a aparecer las carpetas por orden orden alfabético alfabético perdón y le dan en point protection al darle allí éste nos va a aparecer a una una ventana así con una serie de opciones y vamos a buscar la que dice desactivar en point protection ok le damos allí y luego del lado izquierdo vamos a seleccionar donde dice configuración de directiva ok acá en editar veamos en configuración de directiva y nos va a abrir una ventana como la que estamos viendo en este instante va a aparecer en este instante va a aparecer tres opciones una que dice no configurada habilitada y deshabilitada bueno le vamos a dar acá en deshabilitada la seleccionamos le damos clic luego se va a activar la opción acá que dice aplicar le damos en aplicar y luego procedemos a darle a la que dice aceptar y al darle a aceptar pues cerramos todas las ventanas y estaría corregido el problema de todos modos este reinicie la computadora y verá que este todo está solucionado bueno amigos eso es todo por ahora no olviden suscribirse darle me gusta compartir este vídeo en tus redes sociales ya que eso a mí me ayuda muchísimo para seguir adelante así que me despido ustedes hasta luego